Señor, te damos gracias con todo el corazón por el gran bien que nos hiciste viniendo a visitarnos cuando nos amas. Oh Jesús, el amor tan grande que nos tienes te hizo venir a los otros. Pobres pecadores, Señor, también te amamos con todo el corazón. Inflama nuestras almas en tu divino amor para que así te amemos. Amamos con todas las fuerzas del alma y continuemos amándote en el cielo por toda la eternidad. Amén.